Ya me llevo eso, que con resto ¡Ay mi pierna! ¡Ella sabe que está buena! No hicimos cubitos de lava ¿Para qué? Para hacer cubitos de lava ¿Cuántas chuletas de cerdo tienes? Tengo 6 más... Tienes heal, vale 6 más 8 ¿Qué es eso? Sí, o sea, 6 de vaca y 8 de cerdo Ah, pásame las de cerdo, toma, te regalo las de vaca Para ir organizado Cuando tú vives en un orden mundial ¿Cuál es más pick-up? No sé, pero lo que voy a hacer primero, sigue así, es tomarle fotos a la correnada, por si acaso Ah, lo más para el ender Fataleza de uno No joder, chavalita que nos cuesta tan bien aquí ¡Óltima chuleta! ¡Vamás! ¡Vamás! ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Y si aplicamos la cueva que tenías aquí abajo? No, no encontré nada, chaval ¿Deciplicate bastante? No sé Chaval, espérate, hay que cerrarla Hay que llenar una cueva, es un hueco Ah, ya mira, ¿ves? Yo iba a darle flechas por arriba Ah, ya mira Ah, ya mira Carbón, hierro, diamantes ¿Y qué más? Oro Para las manzanas ¿Cómo carabas esta talla chavo? Me la jugué ¿Me la jugué? ¿Me la jugué? ¿Me la jugué? Me la jugué ¿Hacia dónde? Para aquí arriba Pede Aquí mismo El cargo Aquí mismo ¿Qué nivel era? Menos 47 No, menos 57 ¿Estás seguro? Claro ¿Cuántos picos te hiciste? Eh, 12 Le doy 1 y me quedé 11 Ah, pero por aquí es agua ¿Por qué no se puede bajar? Sí, está ya Ahora haría bastante carbono yo No se puede bajar más No, el agua pues Beeeh Pero bajamos por aquí mismo Nos hemos visto Nos hemos visto Una cueva Ya pues Menos 57 Señores TURURURU Y ya está. Voy para allá. Ahí está picando este carro. Un pedal, oye. Falta un pedal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está bastante. ¿Eso es hierro? Ah, no sé. Creo que no es hierro. Creo que es cobre. Pero esto sí es hierro que está acá. Magnífico Terrence. Ay, yo tengo un poco de comida, eh Ay, ay, ay No, poco de comida no, sino que no tenía musulito Aja, hay que seguir bajando, pero no más Chama, ya va, ya va, que mis corazones no se regeneran, cálmate ¿Picaste el hierro? Si Pállame a buscar ahí, no me acuerdo aquí, en fin, me voy a bajar, me voy a bajar fastidio Amaro, ya pica normal Si, ya, pero estoy picando ayer Ya pica ahí, ya pica ahí ¿Abajo? Si, si, si Ah por la noche es un zombi de garrón y los atos no voy a estar en especie fastidiosa no no está tan buena esa vela en un lugar que tú y la gente se acercó a la tarde o es la el tema de manos le abriste algo con lava no? como? ah pensé que habías encontrado lava ah no ponemos el cap ponte ahi saluda que vamos romero voy a ver tengo mil y tres hierros hablemos con 30 con más piques 35 56 27 voy a ver cuánto terás ¿cuánto pico te quedan? no ufff a ver se me ha roto uno bueno sobre qué tema podemos hablar mientras estamos hablando que esto sea como un podcast hablemos sobre el nuevo apple watch que opinas tú del nuevo apple watch me regales uno sabe una cuesta 500 será que es eso? es la mitad de mil jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si trabajas o no lo hago vale la pena así que es una semana ayer en una semana naguara sería feliz Espera ahora chavo, ¿cómo lees tu coro ahorita? ¿Cómo? ¿Tú me puedes sacar carros por crédito? No, aquí no es la gran poronga, aquí te endeudas con eso Sí, pero creo que me pago mensual como $2,000, ¿no? Depende de la copia del carro No, no, todo aquí es carito Si no, todo el mundo haría eso Yo creo que la gente capaz lo saca así de crédito Porque sacar un carro al contado es pagar $30,000 al cash En cambio debe haber una manera más factible de que tú pagues mensualmente algo Y al final igual lo tengas No, es que aquí la gente no hace eso ya Aquí pagarlo mensualmente algo es como no No sé, no, está la opción pero no se hace Y que paguen todo el contado, al cash Todo el momento, sí Es como agua, ¿no? Mira, bonito De acuerdo Y damos tiktoks No se hace Tiktoks Tiktoks Jajaja ¿En serio? Jajaja ¿En qué arriba tiene sus rayas? Sí, de un negro chavo ¿Qué coño es el papá? ¿Qué pedo? Parece mamá con sobrepeso Jajaja Jajaja Dame un toque que van a llamar Espérame ¡Beeeee! Mira, y pasa hasta el otro grupo y una vez que van a entrar los otros brones también Tú sigue picando y que yo te voy poniendo esta broma Muy bien Vamos pense que.. quedó ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estamos separada de nosotros? ¿En serio? ¿Era algo. Pero es la '' роз mercajos que los perros le tenemos appeared 1959 Gracias. Dos, ¿tú nomás? ¡Termaneado! ¡Algo, hargo, hargo! ¡Wilta, tiempo! ¡No qué puedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! 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 Gracias por ver el video. ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste que sonaron la vaina esta de los... del guarden? ¿Se escucha que turrrr? Por aquí. Se escuchó ese sonidito muy raro. Gracias por ver el video. 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 Hay un nuevo nuevo concierto Como si Esta vez en su vez